La tienda Mujiguara Store MX y yo te vamos a regalar todos los premios que ves en pantalla. Las figuras de Dragon Ball, la de Fortnite y los Funkos. Para participar, simplemente suscríbete al canal, activa la campanita, dale like a este video y comenta que figura quieres. También suscríbete al canal de Mujiguara Store y síguenos en nuestras cuentas de Instagram y arroba Mujiguara Store MX, todo esto estará en la descripción, mucha suerte. Seguramente te sabes cientos y cientos de historias paranormales referentes a las estaciones embrujadas del metro, de hecho en este mismo canal hemos hablado de muchas de ellas, dale like a este video si quieres que hagamos una segunda parte de ese tema, pero seguramente muy pocas veces habrás escuchado de estaciones embrujadas en el metrobús. ¿Pero por qué? Hay varios factores. El primero de ellos es obviamente lo reciente de su construcción, ya que el primer metrobús, es decir, la línea 1 que va de Insurgentes Norte a Insurgentes Sur, se comenzó a construir en el año 2004 y se inauguró en 2005. Si lo comparamos con la primera línea del metro que se inauguró en 1969, son décadas de diferencia. Sin embargo, si nos ponemos a pensar, las primeras historias de fantasmas del metro de la Ciudad de México datan por ahí de finales de los años 70, es decir, apenas unos 10 años después de su inauguración. Y aunque no lo creas, de la inauguración de la primera línea de metrobús ya van casi 15 años. Por ende, es natural que comiencen a suscitarse las primeras historias macabras referentes al metrobús. Hoy te contaré 9 de ellas, así que ponte cómodo y disfruta porque Aego You Destroys presenta 9 Estaciones Embrujadas del Metrobús Todos los caminos llevan a Buenavista. Es el punto de reunión por excelencia, ya que conecta al metro, al metrobús y al mexibús. Buenavista tiene cuatro diferentes entradas de metrobús, la de Avenida Insurgentes, la del Eje 1 y las de las entrecalles cercanas al liste de Buenavista. El metrobús Buenavista está cerca de colonias peligrosas como Tepito o Morelos, y es por eso que aunque suene gracioso, se dice que en las noches se pueden ver espectros de malandros que delinquieron en vida. Número 8 Ubicado en la línea 2 del Metrobús, como su nombre lo indica, la estación Parque Lira está cerca del Parque Lira. Este parque está supuestamente embrujado. De hecho, el equipo de investigación de Proyecto Paranormal ya grabó ahí, y nos encontramos una muñeca abandonada. Se dice que por las noches se escuchan lamentos provenientes de ese parque. ¿Te animarías a quedarte una noche por esos rumbos? Dímelo en la sección de comentarios. ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! Mira nada más, eh. Primero aparece el vagabundo y primero aparece esta madre. ¡Era! Ahora sí está bien cabrón, eh. A ver, a ver, a ver, a ver. A ver, cabrón, se tiene esta madre. Voy a... Agárrala. A ver, agárrala. A ver, agárrala. Puede que haya algo atrás, ve. ¡Híjole! ¿Alguien le tiene miedo a las muñecas? Número 7. Una sola palabra. Lecumberri. Así es. La estación Archivo General de la Nación de la Línea 4 que recorre el centro, que de por sí ya tiene cientos de historias misteriosas, está muy cerca de Lecumberri. Lecumberri fue una prisión por décadas donde estuvieron presos los delincuentes más peligrosos del pasado mexicano. Se cuenta que en las noches puedes ver gente extraña sentada en la estación, con ropajes que no pertenecen a esta época. Época. Estas son las celdas de la prisión. Está cerrado. Pero estas, aquí estaban los presos de Lecumberri. Veamos si se ve algo extraño. Número 6. La terminal de la Línea 3 de Nayuca. Esta lleva hasta los confines de la Ciudad de México, cerca del Estado de México. Se dice que en la avenida Tlanepantla-Tenayuca se pueden escuchar gritos que no le pertenecen a nadie. Número 5. En el puesto número 5 tenemos la terminal de Indios Verdes. Sí, esta terminal del norte de la Línea 1 termina unos pasos más adelante que la terminal homónima del Metro. Es un gran terreno donde van y vienen diversos metrobuses. Cerca de ahí se encuentra el estacionamiento de los mismos. Se dice que entre tantos usuarios y tantas historias en todos esos medios de transporte, la energía puede ser tan fuerte que se manifiestan ruidos o presencias. Y dime, ¿alguna vez has tomado el último metrobús de la estación Indios Verdes? Número 4. En la posición número 4 tenemos la estación Memorial News Divine. Realmente no hay mucho que decir. En el año 2008 hubo un evento trágico donde 13 personas perdieron la vida. El News Divine era una discoteca que dejaba entrar a menores de edad. Entonces hubo un operativo policiaco fallido que causó que varios jóvenes perdieran la vida asfixiados y también algunos policías. Es un hecho trágico del cual no nos corresponde hablar y siempre que se tocan estos temas en el canal procuro yo hacerlo con muchísimo respeto. Y eso que voy a contar de que está embrujado supuestamente pues es de un punto que la gente me lo cuenta, me lo manda por correo. Jamás estoy pretendiendo hablar o malintencionadamente de lo que pasó aquí. Se cuenta que debido al hecho en los alrededores incluida la estación del Metrobús se escuchan gritos y lamentos. Número 3. La glorieta de los insurgentes es un punto de reunión de varias tribus urbanas. Lo ha sido por décadas y lo seguirá siendo. Pareciera que a todas horas hay gente sin embargo se dice que en la noche en esos pequeños túneles que conectan el parquecillo con las calles se pueden ver a personas misteriosas. Algunos dicen que son los espíritus de antiguos mexicanos que penan ahí. Evidentemente con la construcción de las estaciones del Metrobús también se llenaron de estos personajes. Número 2. En el puesto número 2 tenemos la estación Ampliación Providencia en la línea 6 del Metrobús en el trayecto de Villa de Aragón al Rosario. En esta estación, donde únicamente hay una dirección, se captó un video donde supuestamente un espectro sale de la misma por los torniquetes. Queda a la creencia del espectador el decir si es real o falso. Número 1. En la posición número 1 tenemos a la estación Etiopía de la línea 3 del Metrobús. El 19 de septiembre del año 2017, la estación Etiopía sufrió amplios daños debido al sismo de ese día. Es debido a esto que estuvo sin funcionar varios meses. Ahora que está de regreso en funcionamiento, se cuenta que por las noches se escuchan murmullos. Ojo, esto solo sucede supuestamente en la estación de la línea 3. No pasa nada en la de la línea 2. ¿Alguna vez te ha pasado algo fuera de lo normal en alguna estación del Metrobús? Dímelo aquí abajito en la sección de comentarios para que hagamos un video en específico de fenómenos paranormales captados en ese medio de transporte. En pantalla están apareciendo mis Patreons. Ya saben que ahorita YouTube se está poniendo bastante exigente con lo de la monetización amarilla. Las investigaciones que subí los días pasados, al momento que estoy grabando este video, todavía ni siquiera se han revisado para ver si te pueden monetizar o no. Entonces si tú me apoyas en Patreon, para mí sería muy, muy importante. Puedes donar desde un dólar y yo te lo agradecería enormemente. En la descripción encontrarás el link para que vayas y cheques mi Patreon. O si tienes la aplicación móvil, simplemente me buscas como arroba iGoyodestroys. Si el video te gustó, por favor dale like, compártelo, suscríbete, sígueme en mis redes sociales que puedes ver en pantalla y encuentras en la descripción. Y por mi parte, eso sería todo, yo soy iGoyodestroys y tengo a los mejores seguidores del mundo que son ustedes. Muchas gracias. Pum pum.